¡Suscríbete al canal! Señor director, esto sucede en las mejores familias. Voy a remediar esto en cámara. Bueno, podemos ir a un corte mientras. El argentino es guapo. ¿Qué vas a hacer? Gracias. Yo, perdón, me parecía que era peor si te ibas a la calle después así. Vamos al cierre del programa. Él padece osteogénesis. Digo bien, son los famosos huesos de cristal. Bienvenido y el aplauso grande para Franco Rinaldi. ¡Viva Franco! Tenemos para compartir con vos y con todos ustedes una nota que te hacía Juan Castro. Hay una ley nacional, una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que como este edificio no tiene rampa, hay una persona que necesita esa rampa, porque esa persona tiene una discapacidad física, acá tiene que haber una rampa. Y esa rampa no está. ¿Eso qué era, caos? Eso era, caos. Sí, caos. Bueno, y... Y, digamos, esto es... En el canal de la Corpo. Claro. Qué lindo sos. Canal 3. Las cosas cambiaron. Qué linda risa. Recién me aguceaste un par de palabras en inglés. ¿Es cierto que cuando pase un poquito esto de la religión, te vas a poner con profesor a estudiar? Sí. Me dijo... Me dijo Alma, Papi, Sabela habla muy bien el inglés. Sabela habla muy bien el inglés, le digo, porque Sabela tenía tiempo porque era suplente de Alonso, mamita, me dije. Te dije a todo de chiste, me deté como te lo digo a vos también. Alejandro, Alejandro demostró todo lo que tenía adentro cuando fue a estudiante, porque en River superar a Albeto Alonso era imposible. ¿Una autocrítica por el resultado de las secciones primarias? ¿Qué autocrítica hacés vos? No, a usted le preguntó, ¿fue candidato a presidente? Vos como periodista, ¿qué autocrítica hacés? Yo cuando me equivoco... ¿Ciencia crítica vos? Sí, por supuesto. Usted no... Tiene un candidato a gobernador suyo que está llamando a cortar boleta. ¿Eso cómo lo analizas, Ricardo? Eso no es cierto, esa es otra propaganda tuya. Ricardo Alfonsín, como Duvalde, como Biner, como Dilita Carrió, como el resto, no van a ser presidentes. Va a ser presidenta la señora y lo definió el 14 de agosto la ciudadanía. Bueno, es cierto, esa es otra propaganda tuya, ¿no es cierto? Está la propaganda... Eso está mal. Sí, la canción y todo. ¿No la escuchó la canción? No, no, no. Yo no escuché nada, no. Cortá, 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 corta boleta, suma la iglesia, corta boleta. Cortá, 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 corta boleta, corta la iglesia, gobernador. ¿No la escuchó la canción? No, no, no. Yo no escuché nada. No está, no, no está bien. No está bien lo que ha hecho. ¿Sos militante? También, sí. ¿No puedo ser militante y hacer periodismo? No, lo podés ser militante, militante porque te pagan, porque te eras convencido, no sé. No, mire usted, me extraña que un hombre que viene de la política y reivindica la militancia trata de ser un militante. ¿Ninguna autocrítica, entonces, para la general, Alfonsín? Miles, miles. ¿Quiere compartir alguna con nosotros? No, porque sos oficialista. Gracias. No, no tenés buena leche en la pregunta. Gracias, Ricardo. Suerte en las generales. Gracias. Aguante. Para cortar la mala racha, le dijeron que tenía que estar con una mujer de color, una mujer negra. Esto es cierto. Sí, es cierto. ¿Pero yo puedo decir la verdad que me dijo esto? Sí. Chabaleta, obvio. ¡No, obvio! Chabaleta, vamos mañana. Mallorca hace... Mira, mucho. Estaba con él, mi amigo que... Yo, obviamente, no ganaba un partido hacía cuatro meses que perdía, 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 perdía. Entonces, Chabaleta tenía la teoría de que para cambiar la racha había que estar con una... Mujer de color. Mujer de color. ¿Cómo que se saca la mala leche? Eso dicen. Entonces, bueno, yo ya estaba... Ya estaba, no ganaba un partido y había que... Había que empezar a ganar, o sea. Y estábamos en un hotel y, bueno, a la vuelta había un pirimundín de estos. Y él fue valiente y me acompañó. Ajá. Y bueno, fuimos y nada, o sea... ¿Sucedió? Pero con... O sea, sorry que lo diga, pero a mí no tengo nada, pero no, no, no es ni... ¿Tipo? O sea, no es ni tipo. Ah, bueno. Este terminó antes... Y se fue corriendo del lugar. Sí, sí. Entonces yo, tipo, me daba miedo estar en ese lugar, porque era nefasto el lugar. Entonces, tipo... Vamos, vamos. Me apuré y me fui corriendo hasta el hotel. Sí. Sin pagar, sin nada. O sea, supuestamente me iba a agarrar era. Se la pagó. Sí, me fue a mierda. Sí. Un desastre. Obviamente, jugaba los dos días. Sí. Y la teoría... ¿Funcionó? No. No, funcionó. Perdí. Sí, hay que pagar. No sé para nada. Otra teoría pésima de esa galera. Yo no quería ayudar, viste. Es muy raro. El 6 fue tipo labural. Un poco más grande. Fíjate a ver si... La ponés un poco, viste. A ver si vamos por otro lado, viste. Quería hacer un poco la psicología. Bravo.